We'll be together again I've been waiting for a long time We're gonna be, we're gonna be together again I'll be connected to the right line We'll be together Nobody ain't never gonna just come Dame todo y te vas el delito Si te mueves rápido, te ases el que te clavo la pala, ¿estamos? Tranquilo, 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 tranquilo Vos no me digas a mi como tengo que estar Por favor, déjame el documento ¿Hermán? ¿Hermán, supo? Subo, so vos, so vos, so vos, so vos, so vos No te reconocí, no te reconocíte perdido mis disculpas No, no, no me di cuenta ¿Juan? Sí, no, no, no me di cuenta Uy, hijo de la puta que te mario, hijo de la puta, pero... Pará, 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 escúchame, vos me querés bastardo un susto a mí. Vos tenís una propaganda de chicle, y la de hamburguesa, y comés la del zoológico este. Comés la de... la de chicle estaba buena, la del zoológico este comés. La de coutini. De mi manera también robó. No, 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 no. Vos robás para la gilada, pero no se la ponés a nadie, no comparés. Es verdad eso. Claro, es verdad. Es un poco raro. Hace poco, cuando pasó lo del zoológico, lo del nene y el oso... Sí. La gente me veía en la calle y me puteaba. Me decía, la concha de tu madre, vos y tu zoológico. ¿Lo conoces a él? ¿Sí? ¿Y qué hace acá? Vive. Es pertano, a ver si me conoce. ¿Vos lo conoces? Vino hace unos años de África. Lo trajeron confundido en un avión. Estaba alitando unos animales que traían para un zoológico de acá y lo cargaron confundido sin querer. Gritó e intentó avisar que era un humano, pero el trauría de las turbinas y el resto de los pasajeros no lo escucharon. Bueno, algo escucharon lo que pasó. ¿Quién te dijo eso? Lo dedujé. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Tranquila, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué haces acá? Señora, eres un... ¿Qué haces acá? Señora, eres un hombre de pocas palabras, porque nunca nadie le habla. Es casi un dicho que inventé. ¿Por qué no viniste antes? ¿Yo? Sí. Vos. Javier. ¿Javier? ¡Guau! Nunca me dijiste que te llamaba Javier. ¡Qué lindo, Nande! ¿A dónde le cuesta la misma ropa? Por si me cambiaba la cara. Hola, Mabel. Te estoy llamando hace media hora. Necesito, por favor, que me atiendas. Me angustia mucho cuando me haces estas cosas. No quiero caer de nuevo en la misma vuelta. No quiero ser tu castorcito enjaulado. Que sigas teniendo este tipo de actitudes me hace pensar cosas horrendas de vos. Bueno, no voy a seguir hablándome a mí misma en este soliloquio que duele tanto. Así que te pido por favor, te lo ruego, como una súbdita, que respondas a este llamado. Estoy que no doy más. Le estoy poniendo un punto final. Ya no es punto seguido. ¡Lara, Lara, Lara! ¡Por favor! Es punto final. ¿Por qué haces de cuenta que me hablás por teléfono? Eso. Que un día te aparecés. Vivo con vos, te aburrís y dejo de estar. Ese es el mecanismo del rico, pero yo no quiero eso. ¡No es así! Mirame la cara y dime los labios. ¡Nosotras no funcionamos! ¿Cómo funciona? ¡No me quiero sustentar la mano con la boca! ¿Soy buena, Mina? Réquete. Mañana quiero ver si puedo despertarme temprano. Desayunar con frutas. Cambiar de trabajo. Y es difícil. Ya lo sé, me quiero quedar encerrada. ¡No me quiero dormir!